Hola a todos y todas, ¿cómo andan? De seguro cuando uno empieza a entrenar el oído y hablar de entrenamiento auditivo y todo eso, pensamos en reconocimiento de intervalos. Es como el ejercicio típico, reconocer intervalos mayores, menores, justos, etc. Desde mi perspectiva está bueno entonar todo y desde ahí abordar el reconocimiento también. Entonces, en el tercer episodio de esta serie de desafío auditivo, que se trata de entonar conceptos teóricos para luego tenerlos en la cabeza, vamos a abordar la intervalica. Yo creo que es buena idea comenzar teniendo clara la quinta y la octava, ¿bien? ¿Y cómo lo hago? Desde la escala, en el video anterior estuvimos hablando sobre la escala mayor. Ahora, podemos cantar esa misma escala para alcanzar una quinta y luego cantar solo la quinta. ¿Cómo sería eso? Que suena medio confuso. Elegimos una nota y nos anclamos bien. Es importante que se anclen bien en esa tónica antes de seguir. Puede ser... Y ahora canto a mi escala. Y dijimos... Hasta ahí. Esa es mi quinta. Ahora... Uy, me ves... Feo eso, pero no importa. Ustedes lo tienen que hacer bien. Eso lo tienen que memorizar, ¿ok? Es importante que lo tengan ahí. Primero con la escala y después sin la escala. Después pueden hacer la escala mental. Hacer mental el proceso. Es re buen ejercicio. Y si queremos hacer la octava, sería lo mismo, pero llegando hasta... O sea, bueno... Depende si se les hace más fácil saltar la octava directo o hacer toda la escala. Dependiendo ahí de cada cual, de la mente de cada cual en el fondo. La octava directa sería... Que es como... Somewhere over the rainbow... Y todo eso. ¿Cierto? Entonces, si lo hacemos como escala... Vuelvo a la quinta... Entonces, ahí ya tengo mi fundamental, mi quinta y mi octava. Desde ahí, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Porque ya tengo una base sobre la cual trabajar. Si agarramos otra nota... Es de Mañeni, tengo la voz un poquito ahí trabada. Pero se entiende la intención, ¿cierto? Eso es lo importante. ¿Por qué la quinta y la octava? Porque, desde mi perspectiva, en cuanto a la audición, está bueno separar en grupos de intervalos. Tenemos los intervalos que están por debajo de la quinta y los que están entre la quinta y la octava. Y podríamos tener los que están por sobre la octava. Los compuestos, novenas y todo eso. Pero, primero dos grupos. Entonces, los que están entre la fundamental y la quinta y los que están entre la quinta y la octava. Entre la fundamental y la quinta tenemos segundas, terceras, cuartas y la quinta. Las quintas. Y después, entre la quinta y la octava tenemos sextas. Bueno, quinta aumentada si se quiere, pero sextas y séptimas. Entonces, si a mí me piden una séptima, cantar una séptima, yo creo que es más fácil comenzar desde la octava. O si es que voy a reconocer auditivamente una séptima, puedo evaluar su cercanía para con la octava. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, yo canto Y ahí claramente se oye que estoy bien cerquita de la octava. Porque la octava era Está al ladito de la octava. Bien. Entonces, esta referencia de quinta y octava a lo que nos ayuda es como si tuvieses cuadraditos. Bien. Como si tuvieses un cuaderno con cuadraditos que te da una guía donde está cada cosa. Y eso es bueno. Después, si yo hago Primero vuelvo a mi fundamental, canto mi quinta. Y digo, bueno, parece que este intervalo es más chico que una quinta. Bueno, probablemente sea una tercera o una cuarta, pero en realidad tiene más pinta de tercera, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo lo resuelvo? Así, concretamente. Trato de cantar una escala. La escala que le cuadre. En realidad da lo mismo que escala, pero cualquier escala que cante naturalmente va a funcionar. Y ahí estás pensando... O sea, bueno, no, no da lo mismo. Pero cuando yo hago eso... Y la canto una escala encima... Me doy cuenta claramente que es una tercera. ¿Bien? Semitono. Medio tono. Entonces... Tercera y tercera menor por la estructura de la escala en el fondo. La sacamos a partir de la escala. Si tienes más o menos clara la escala menor y la escala mayor, poder cantarla y entender un poquito su estructura de tono y semitono, podemos sacar casi cualquier intervalo. Porque, bueno, me dicen una sexta menor. Y ahí ya la entoné. Las sextas, yo a mí me gusta relacionarlas con la quinta. ¿Cierto? Uno, demol seis, cinco. La séptima me gusta relacionarlas con la octava. Uno, siete, ocho. Uno, bemol siete. La sexta. Bemol seis, cinco. Seis, cinco. También tono y semitono hacia la octava. O tono y semitono hacia la quinta, bajando o subiendo. Así aprovecho mi referencia, octava y quinta, para sacar los demás intervalos. ¿Ya? Y si se fijan, claro, tiene sentido que hayamos comenzado esta serie con tonos y semitonos. Si ya tienes claro eso, el resto es mucho más fácil. Porque mide la distancia de esa sexta hacia la quinta si es más grande o más chiquita, y eso te va a determinar el tipo sexta. O supongamos que tenemos un intervalo como... Está difícil. Bueno, primero cantamos mi quinta. Y esto era... Y la quinta... Entonces ahí vemos, oye, esto está medio tono por debajo de la quinta. No es parte de una escala concreta, al menos, bueno, no de las que estamos usando hasta ahora, pero está medio tono por debajo de la quinta. Entonces una cuarta aumentada o una quinta disminuida, tritono, ¿cierto? Y el resto de los intervalos todos se los encuentran, menos la segunda menor que ya la vimos, pero se lo encuentran como parte de una escala. O sea, si quieren cantar una sexta mayor, bien, si quieren cantar una tercera mayor, quieren cantar una cuarta justa, porque las dos escalas, mayor y menor, contienen a la cuarta justa. Entonces desde ahí ya tienes todo, porque entre escala mayor y menor tienes la tercera menor y la tercera mayor, tienes la cuarta justa, bueno, la cuarta aumentada dijimos que no estaba, pero la podíamos ver a partir de la quinta. La quinta justa, sexta menor a la escala menor, sexta mayor a la escala mayor, séptima menor a la escala menor, séptima mayor a la escala mayor y octava. Entonces a partir de la escala puedes entonar cualquier intervalo, después te olvidas de la escala, lo haces mental y solamente saltas, haces solo el intervalo, digamos, haciendo mental la escala y luego ya ni siquiera haces la escala, sino que solo el intervalo. Esa es la técnica. Te recomendaría partir por cantar muchas quintas, bien, quintas así al aire. Eso es un buen ejercicio como para hacer la fila del supermercado, por ejemplo. Bien, ojalá que esta perspectiva te sirva y anímate a cantar unos cuatro intervalos, una cosa así y subirlo. Lo puedes comentar acá abajo en el video con el enlace, lo puedes subir al Instagram, al YouTube, al Facebook, lo que tú gustes y si no lo haces para ti, pero bueno, subirlo es una buena presión, bien. Acá les dejo el hashtag, el del desafío auditivo y espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente.